Jan, Fulvio, hermosa Carolina, buenos días a todos y buenos días a todos los amigos televidentes. Muy, muy buenos días, Sisto. Perdón que te interrumpa, pero me parece que debes de moverte un poquito porque te ves rosado. Rosado. Sí, está rosado ahí, pero está bien. Y poner el teléfono horizontal. Yo no tengo problema con el rosado, oye, Carolina. De un hombre que tiene una posición segura. Así es, así es. Ahora, Sisto. Julio Ureña te va a hacer una pregunta de inicio. Sí, adelante. Sisto, se estaba preguntando si se iban a hacer pruebas nacionales, si no se iban a hacer, si se iba a aceptar el 70% del contenido, si se iba a aceptar el otro 30% que se ha dado de manera virtual con algún por ciento de efectividad. Entonces, esta última decisión del Ministerio de Educación de dar pruebas nacionales sobre el 70% del contenido que se impartió en las escuelas. ¿Cómo lo ven ustedes, la ADP? ¿Qué veo ahí que se oponen a eso? Bueno, mira. ¿Cuál es la razón? Sí, miren qué es lo que pasa. El Ministerio de Educación asume una posición unilateral en un momento en que incluso la Asociación Dominicana de Profesores, el mismo día 12 de marzo que comenzó la cuarentena, constituimos una comisión que asistió al despacho del señor ministro a hacerle propuestas y a plantearle que estamos dispuestos, y así lo hemos estado haciendo, de colaborar, de trabajar y de avanzar en lo que respecta al presente año escolar. Entonces, nosotros hemos expresado la oposición a la realización presencial de las pruebas nacionales porque realmente, ¿qué es lo que ocurre? El año escolar, al 12 de marzo, había avanzado un 70%. Entonces, ¿qué hemos propuesto? Que a ese 70%, con ese 70%, con los tres indicadores de evaluación que iban hasta ese momento y que solo faltaba un indicador, que era el de marzo-junio, ya para concluir el año escolar, faltaba ese periodo, esa parte, y que entonces todos aquellos estudiantes que lograron alcanzar esos tres indicadores y que lograron llegar por lo menos a nota mínima, sean debidamente promovidos y que entonces los demás que no pudieron llegar ahí, entonces, a principio del año escolar, que viene, acudamos a un proceso de reforzamiento, de reforzamiento, y ya la ADP ha consultado sus expertos en este sentido. Pero entonces, resulta contradictorio que el ministro, que el ministerio paralice, no haga de manera presencial la evaluación de los demás grados, no aplique de manera presencial todas las demás evaluaciones, y entonces, quiera someter a un peligro, en medio de la situación que tenemos de la pandemia, a estos estudiantes que van a pruebas nacionales. Porque hay una parte de esos estudiantes, en primer lugar, que son, por ejemplo, si vamos a la parte de los que son adultos, la educación de adultos, que van para pruebas nacionales. Pero ¿cuál es el protocolo que ha definido el Ministerio de Educación? Ni siquiera lo ha explicado, ni lo ha discutido. Ni siquiera el ministro ha convocado al Consejo Nacional de Educación, donde está representado el sector privado, están representados los estudiantes, están representados los padres de familia, y están representados los maestros a través de la ADP. De manera que en un momento en que hemos estado dando muestras de apertura por la crisis presente, el ministro, de manera unilateral, se convoca a pruebas nacionales de manera presencial. Nosotros entendemos que no es correcto convocar pruebas nacionales de manera presencial, porque las condiciones de los locales físicos, de los centros educativos nuestros, realmente no permiten que se aplique el debido protocolo. Y aunque con el manejo que han tenido las autoridades gubernamentales de la pandemia, de que uno no sabe si realmente estamos en el pico, si llegamos al pico, si no llegamos al pico, si son 10.000, si son 20.000, si son 5.000. Entonces, realmente lo que va a generar es mayor incertidumbre, sobre todo en el aspecto psicológico. Someter a esos estudiantes a una evaluación presencial en este momento de pruebas nacionales constituye un tormento más desde el punto de vista psicológico, emocional, por lo tanto. Y entonces no contribuiría prácticamente en nada en el aspecto pedagógico. Además, para concluir con esa parte de las pruebas nacionales, a tu pregunta. Sisto, 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 no escuchas, no me escuchas yo. Las pruebas nacionales que se realizan en la República Dominicana deben ser cambiadas, esa modalidad. Las pruebas nacionales hace tiempo que debieron ser convertidas en pruebas diagnósticas, no en pruebas para un estudiante pasar o no pasar, que no sea una condición, sino que sean diagnósticas y se han dicho que en todos los grados de secundaria. Sisto, Sisto. Pero ya ese es otro aspecto más estratégico. Pero la ADP ha hecho propuestas muy claras, muy concretas, para cuando el Consejo Nacional de Educación se reúne. El ministro hace rato que debió haber reunido el Consejo Nacional de Educación, porque ya este año escolar debe terminar ya con el 70% de avance, asumir la evaluación flexible con todos los estudiantes, no una carta al portador. O sea, la posición de la ADP no es promoción por promoción, ni promover 100% de los estudiantes sin ver controles de calidad, no. Pero a esa parte de estudiantes que no pudo arribar a la condición de poder ser propio, hay que permitir que el maestro y la maestra juegue su papel, juegue su rol, y entonces pueda hacer la evaluación y asumir el reforzamiento al principio del próximo año. Bien. Sisto. Amado José Rosa te va a preguntar algo. Sí. Yo lo que pienso, Sisto, es que probablemente el ministerio, entendiendo que las pruebas nacionales son un mecanismo para determinar calidad de la formación, o por lo menos para controlar un tanto la calidad de la formación escolar, pues quizás por esa razón es que lo está planteando que sean presenciales. Y además hay una cosa, el protocolo se puede poner en práctica sin mayores complicaciones. Distancia, mascarilla y guante. Y eso yo no creo que sea algo tan difícil de hacer. ¿Tú no crees que tenga razón el ministerio en ese sentido como lo planteo yo? Bueno, recordemos en primer lugar que las pruebas nacionales no es un examen común en el que un estudiante lo puede llenar en media hora, en 30 minutos, ni siquiera en una hora, ni en 10 minutos. Es todo un día, es toda una mañana, son varias horas que se toman ese proceso por nivel y entonces por grado. Y entonces eso hace que la permanencia sea de la mañana entera, o sea de la tarde entera, o sea casi hasta de un día entero, para poder realizar y completar toda la prueba. Respecto a la calidad, ha quedado demostrado que las pruebas nacionales como se desarrollan en el país no han contribuido a los aspectos fundamentales de la calidad en términos del aprendizaje. Porque es como les digo, mientras las pruebas nacionales aquí se continúen aplicando con la única condición de repitencia o de no repitencia en el nivel secundario, ya al final, después que un estudiante te ha pasado todos los grados, incluso con notas excelentes, al final, al tomar una prueba que ni siquiera es elaborada por el maestro que le dio clase durante todo el año a ese estudiante, sino que lo elaboran técnicos en oficinas de aire acondicionado y que muchas veces no se corresponden con la realidad que se ha vivido en el aula, ni se corresponden con los aspectos demográficos del país y socioeconómicos y sociológicos y culturales, porque son uniformes las pruebas nacionales y no deberían ser uniformes, porque un estudiante de Elías Piña no es verdad que puede ser evaluado con los mismos indicadores que se evalúa a un estudiante de San Francisco de Macorís en términos de las diferencias socioeconómicas y culturales que puedan haber. Por lo tanto, no creemos que realizar la prueba de manera presencial vaya a garantizar nivel de calidad, porque no la ha garantizado hasta este momento. Nosotros tenemos miles de estudiantes, miles de estudiantes, que no han podido ingresar a las universidades porque las pruebas nacionales han constituido un escollo a partir de que se consideran para la repitencia o la no repitencia. Sixto. Y allá en la antigua. Adelante, Y allá. ¿No entiendes tú que promover estudiantes a propósito de la situación ahora, verdad, de la pandemia, crearía un vacío en esos estudiantes que se han promovido y en aquellos que no puedan ser promovidos? ¿No entiendes tú que sería más factible? Hay dentro de la misma pregunta. Si se quiere paralizar ahora mismo y terminar más adelante, porque será prácticamente lo mismo, como quiera, si se promueven los estudiantes, habría un vacío. Entonces, ¿no crees tú que será prudente mejor terminar este año de la manera, aunque se extienda unos cuantos meses más hacia adelante? Mira, esa es una pregunta muy importante y nos permite aclarar lo siguiente. Ajá. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El año escolar, al 12 de marzo, al momento de que comenzó la cuarentena, tenía avanzado ya un 70%. Por lo tanto, restaba un 30% por concluir. Entonces, lo correcto es, desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista, sobre todo, psicológico, porque aquí no se trata solo de valorar ahora, en momentos de crisis, cuando hay momentos especiales, esos momentos especiales ameritan de medidas especiales, integrales, porque si solo valoramos la parte de contenido o la parte curricular o la parte académica, entonces estaríamos viendo los impactos psicológicos que cualquier medida pudiera generar en los estudiantes de la educación preuniversitaria del país. Entonces, es totalmente justo que aquellos estudiantes que alcanzaron al 70%, que alcanzaron cuando el año escolar, el 12 de marzo, había arribado ya al 70%, todas sus condiciones para ser promovidas, sean debidamente promovidas. Y que entonces, porque lo injusto sería promover el 100% sin ningún tipo de calidad, sin verificar las evaluaciones de los docentes, y como han planteado algunos sectores. Y entonces, le ocurre que lo que ha pasado en la pandemia, durante la pandemia, de clase más o menos virtual, porque no hay clase, no hay docencia virtual en el país propiamente dicha, debido a que el ministerio no cuenta con una plataforma para docencia virtual. Lo que se hizo fue, lo que se ha hecho es utilizar todas las plataformas personales de los maestros y de los padres y madres de los estudiantes, y acompañarlos en este proceso, y hacer procesos de reforzamiento. Entonces, eso no puede ser considerado un elemento para ser evaluado en este momento para promoción. Entonces, con esa parte de estudiantes, que es tu preocupación y que es muy legítima, estamos planteando que a principio del año escolar, podamos, que necesariamente tendría que ser adelantado, tendríamos entonces la oportunidad de que eso, esos 30 o esos 45 días del primer año escolar, lo asumamos para ese proceso de nivelación, de nivelación, que es perfectamente posible. La ADP ya está concluyendo una propuesta para plantearla al Ministerio de Educación Técnico-Pelagógica, que es totalmente posible asumir ese proceso de nivelación, porque hay estudiantes que, por la brecha digital, no pudieron ni siquiera conectarse por Internet. Y hay otros que, al momento de tener el 70% el día 12 de marzo, cuando inició la cuarentena entonces, no habían alcanzado ni siquiera lo más mínimo. Por lo tanto, ese proceso de nivelación puede perfectamente funcionar a principio del año escolar que viene, que necesariamente tendría que ser considerado su adelanto para abordar esa parte. Bien, Carolina. Sí, existo. He escuchado algunos sectores, la preocupación del por qué realizarlo, y de alguna forma han dado puntualizaciones acá, de por qué debería de no hacerse en estos momentos las pruebas nacionales. En el aspecto económico que hay detrás de la realización de las pruebas, las empresas, las impresoras y demás, ¿qué tú no tienes para decir en ese sentido? ¿Habrá algún acuerdo o contrato que no es posible o que de alguna forma incida en que no se permite la realización de las pruebas? Sí, me parece que lo que está primando es precisamente ese aspecto económico, porque ¿qué pasa? Las pruebas son financiadas en una parte importante por el Banco Interamericano de Desarrollo y por otros organismos internacionales. Y el economista José Ríos Presbord y otros profesionales del país y muchos sectores, la coalición que luchó por el 4%, la ADP, en otros momentos hemos denunciado de cómo las pruebas nacionales se convirtieron también en un negocio más. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de muchas empresas que también son incluso hasta contratadas sin licitación y entonces hacen un negocio con la distribución del material y con todo lo que implica los recursos que organismos internacionales invierten a través del Ministerio de Educación en ese sentido. Entonces, el afán del Ministerio de Educación de hacer las pruebas presidenciales, en primer lugar es contradictorio con todas las otras medidas, porque el propio Ministerio ha dicho que no hay forma, como lo hemos dicho nosotros, de lograr hacer actividades presenciales en los centros educativos ahora. Entonces, ¿por qué todas las demás no y las pruebas nacionales sí? Está claro que interviene ahí también el aspecto económico de lo que implica convertir en este país prácticamente en un negocio todo, como en un negocio y en grande ha sido convertida también, ha sido convertido también esta situación del COVID-19. Bueno, pues, gracias Sisto por toda esta información y nos verifica, veo que continuarán el ajustarse y en qué finalmente vamos a tener para concluir este año. Bueno, Francis, finalmente sobre eso que tú dices, lo que decía al principio, nosotros no entendemos por qué el Ministerio sigue tomando medidas unilaterales sin consultar a nadie. ¿Qué le cuesta al Ministerio? Consultar al sector privado, consultar a la ADP, consultar a los estudiantes y los padres de familia que forman parte del Consejo Nacional de Educación y que es el organismo facultado para tomar las medidas respecto al presente año económico. Bien, gracias por tu intervención y sepa que este es su espacio de mañana. Gracias, hermano. Saludar a la gente que nos está viendo desde los distintos litorales y a la gente de Mano Guayabo en Santo Domingo, en Moca, en Puerto Plata, Santiago, La Vega, a mis amigos de La Vega que me han estado reportando que están viendo el programa. Gracias. Espero que llenemos las expectativas que ustedes tienen y sobre todo nos esforzamos cada día. Sí, vamos a repetir la pregunta del día para poner a la gente en contexto, ya que hay muchas personas respondiendo. La pregunta del día es, ¿está usted de acuerdo con la extensión de 15 días del estado de emergencia?